Los deportes, Humberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Antes de pasar de lleno a la información, le informo a usted que la muerte se confirmó del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán, a sus 82 años de edad, más a las 11. La selección mexicana de fútbol presentó el día de hoy el plan de trabajo que sostendrá antes de su participación rumbo a la Copa del Mundo del 2014. El 14 de febrero no se tienen contemplados partidos, pero se tiene programada una concentración con elementos de la liga local, la cual se desarrollará del 23 al 26 del mes de febrero. El 5 tiene partido. Por otro lado, en Tijuana, la directiva del club de Cholos y el DIF firmaron un convenio para beneficiar a grupos más vulnerables de la localidad a través de los diferentes partidos que se celebra el equipo en casa. Como parte del acuerdo, se iniciará también pronto una campaña de acopio de cobijas y artículos de invierno que serán entregados a los grupos vulnerables. Por otro lado, en la cancha, los Cholos de Tijuana mantienen su preparación rumbo a la siguiente fecha contra el conjunto del Pachuca. Se estarán enfrentando el sábado en Estayudalgo. Tijuana cerró filas esta mañana. Viajarán al centro del país previo al duelo que es a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Tijuana tiene 4 puntos después de dos encuentros en lo que va del torneo. Aquí tiene la fecha 3 completa. Arranca el día de mañana con dos juegos a las 5 y media. El Morelia y Tigres, Santos, Puebla a las 7 y media de la noche. América, León el sábado, Veracruz, Chivas, Monterrey, Querétaro, Pachuca, Tijuana, Atlas y Atlante. Chiapas y Cruz Azul. El domingo cierra todo con un encuentro solamente los Pumas de la UNAM y los Galos del Toluca. El Barcelona amarró su pase a la siguiente fase de la Copa del Rey con un triunfo en la vuelta contra el Getafe. Al minuto 44 era el 1 por 0 a Leónel Messi. Y luego ganó más el gol al 63 de Leónel Messi también para el 2 por 0. Así que daría el partido. Desde media cancha la toma Leónel y se iba a llevar a todos. Ahí al primero, después dos más. Uno más cerca del área. Y luego el portero en un golazo. 2 por 0 ganó el Barcelona. El Real Sociedad avanzó sobre el Villarreal. En el baloncesto colegial, los aztecas de San Diego State batallaron, pero consiguieron un triunfo más ante Fresno. Número 10 en la nación. Derrotó a los Bulldogs por 68-60. Ahora mejoran a 15 ganados. Un perdido 4-0 en la montaña. Xavier Tanks, 28 unidades. Presentado por tus concesionarios Toyota del Condado de San Diego. Aprovecha las excelentes ofertas en los nuevos Toyota. Toyota, avanza confiado. La jugada de Telemundo 33 está en sexto a larga distancia de 4-0 de los Nuggets de Denver. Vean nomás desde donde encesta. Y justo antes de que se encienda el tablero, que significa que se acaba el tiempo. 4-0 de la jugada de Telemundo 33, el fin de la información deportiva. Regresamos con nosotros.